Lluvia negra sorprende a pobladores de Uruguay, podría llegar hasta Argentina. En el norte de Uruguay se ha registrado un fenómeno inusual conocido como lluvia negra. Este suceso ocurrió debido a las partículas de humo que provenientes de los incendios forestales en Bolivia, Paraguay y Brasil fueron arrastradas por los vientos. La población local reportó agua y lluvia turbia y oscura. A través de redes sociales las personas mostraron cómo el agua que cayó durante la tarde no era clara, como de una lluvia normal. Los más de 70 incendios forestales descontrolados en Bolivia, Paraguay y Brasil han generado una enorme masa de humo que invadió gran parte de América del Sur. El humo transportado por el viento ha provocado cielos grisáceos y alteraciones en la calidad del aire. Las lluvias mezcladas con partículas contaminantes del humo han dado lugar a las precipitaciones oscuras. En Argentina, las autoridades de salud han emitido advertencias alertando sobre los riesgos del humo que está llegando al país. El servicio meteorológico ha emitido alertas en 14 provincias, incluida Buenos Aires.